Baila mi rumba Mueve la cadera al compás Salude tu cuerpo Y da un saltito pa' atrás Baila mi rumba Mueve la cadera al compás Salude tu cuerpo Y da un saltito pa' atrás Oye, no suenan las congas Al ritmo de un buen cajón Ay que mira como suenan las congas Al ritmo de un buen cajón Mueve la cadera al compás Salude tu cuerpo Y da un saltito pa' atrás Baila mi rumba Mueve la cadera al compás Salude tu cuerpo Y da un saltito pa' atrás Mueve la cadera al compás Mueve la cadera al compás Mueve la cadera al compás Salude tu cuerpo Y da un saltito pa' atrás Mueve la cadera al compás Mueve la cadera al compás Belelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Arriba de la conga, el cajón y el bongo Me voy para allá Baila mi festejo Baila mi festejo